No, no, no hay títulos de presentación por ahora, porque antes hemos de hacer una aclaración importante. Nuestro primer propósito fue rodar un documental sobre Madrid. Estaba amaneciendo cuando la cámara comenzó a funcionar. Y vean ustedes el primer plano, la Cibeles, como no. No, creímos que mostrada así la ciudad entre dos luces, la impregnaríamos de ese misterio que tienen las cosas entrevistas en sueños. Aquella leve actividad matutina era fascinante. Y aquí dijimos una gran noticia. En Madrid hay gente que se levanta a las seis de la mañana. Y con estos planos rendimos homenaje al sufrido sereno, al último trasnochador, a la escoba de una portera y también al cubo de la basura. Como es natural, todos coincidimos en la necesidad de rodar este plano. No hay derrumbamiento, no. Era una picardía con vistas a un certamen internacional. A punto estuvimos de no rodar este otro. El humo nos hacía toser. Y el operador, que suele hacer chistes malos, alegaba que no le gusta sacar churros. Pero con este otro nos mostramos todos de acuerdo. Madrid también se lava la cara. Solo protestó uno que estuvo a punto de estrellarse. No hay buen documental sin plano de tejados. Vean estos dos cazados al azar. Sí, sí, al azar. La de escaleras que tuvimos que subir. Y ya en las alturas no pudimos resistir la tentación de captar este otro, animado por la fortuita presencia de este caballero y su canario. He dicho fortuita, que tuvimos que pagar diez duros y cinco de alquiler por el pajarito. Y después nos consagramos a coleccionar perspectivas famosas de Madrid en ángulos característicos. Estábamos extrayendo la esencia pura de un documental urbano en una serie de encuadres que luego nos resultaron demasiado, demasiado de tarjeta postal. Pero, bromas aparte, es bonito Madrid, ¿verdad? ¡Qué gran capital! Y ahora un breve recuerdo de los esforzados artífices. Venos aquí, inconfundibles, ¿eh? Pero esto solo es el cascarón, porque bajo esta piel de cemento late una vida en la que se confunde el trabajo y la actividad con la alegría y el optimismo. Madrid es el corazón de España, el cerebro de la patria, el pulso de la nación. ¡Qué bonito nos ha salido este final! Y de este plano, ¿qué nos dicen? ¿Verdad que parece una foto de aficionado dominguero? ¡Qué barquita! ¡Qué barquita! ¡Qué barquita más mona! Corta, ya está bien de monumentos y de casas. Ahora convendría rodar unas escenas de gente por las calles y de ambiente. Pero, ¿quién evita los papanatas que miran a la cámara? ¿Yo? ¿Sí? Pero nuestro operador, que es un chico listo, preparó un agujero, una cámara y una camioneta. ¡Listo, jefe! Y salimos a la calle para volver a inventar una vez más el neorrealismo. ¡Anda, anda, anda! ¡Tené cuidado con la cámara! ¡En marcha! ¡A la calle de Alcalá! ¡Acuéntate tú de ahí! Esperábamos que por este sistema se abriese ante nosotros con todo suberismo la Sinfonía Gran Orquesta de la Ciudad con su bullicio, su paradoja y su prisa. ¡Oye, vaya chica, chico! ¡Qué interesante descubrimiento! ¡Qué excelente principio para una película! Vamos a seguirla. Tal vez ella nos proporcione el argumento de que carece el documental. Por ejemplo, es una muchacha que llegó ayer de Valladolid. Marcha por la calle sin rumbo fijo. Conocerá al contable de una tienda de tejidos. Un poquito de amor, luego la riña y terminará de camarera en una cafetería. ¿Eh? ¿Qué le parece? Una tontería. Sigue rodando y calla. Sigo rodando. ¡Maldita sea! ¿Qué pasa? Un cura que se me pone por delante. ¿Y la chica? Pues no, no la veo bien. Así, da la vuelta y se marcha. Qué pena, porque estaba bastante potable. ¿Corto? No, no corte. Sigue al cura. Ahora está de moda hacer películas de curas. Para, chofer, para. Hay que se nos mete en el metro. Hay que se nos va. Hay que se nos va. Hay que se nos ha ido. Nos quedamos sin cura. Corta. Ni película de chicas, ni película de curas. Bueno, ¿qué hacemos? No sé. ¡Chife! Mira, ¿qué hora es? Cuatro. ¿Cuándo? Vamos a la plaza. ¿Cómo vamos? Una película española sin toros. Ni es española, ni es nada. Con dos vistas de la plaza y dos capotazos. ¿La tenemos vendida en extranjero? Sí. Claro. Volando, chofer, a la plaza enseguida. Vamos. Plaza de toros de Madrid. Primera plaza del mundo. Coso de alegría y de tragedia. Cátedra del toreo y santuario de la fiesta nacional. Tampoco ha salido mal el parrafito, jefe. No, pues escuché esto. El manantial palpitante del metro iba derramando por los alrededores de la plaza una abigarrada muchedumbre de aficionados. ¡Maldita sea! ¿Otro cura? No, el mismo. Corto. No, sigue rodando. ¿Qué hace? A ver, a ver, sube dos escaleritas. A ver, se ha parado. Mira hacia la derecha. Mira hacia la izquierda. Pregunta algo. Le señalan hacia las ventas. Hacia allá se marcha. Síguelo en panorámica, no le pierdas. Le sigo, le sigo, le sigo la corriente. Le sigo, le sigo... ¡Le perdí! ¡Ay, ha salido de cuadro! ¡Qué mala pata! ¡Corta! No debemos revelarnos contra el destino. Tengo el presentimiento de que siguiendo al sacerdote hemos de encontrar películas. Y sermones. ¿Y de los toros qué hacemos? ¡Deja que los toreen! ¡En marcha por la carretera de Aragón! ¡Ay! Nuestra camioneta lo alcanzó en pocos minutos. Iba caminando, con paso seguro, la mirada al frente, a dónde podía ir. Poco a poco nos íbamos adentrando en una ciudad distinta, desdeñada por el turismo, pero cercana y verdadera. Las últimas casas quedaban atrás. El sacerdote seguía adelante por terraplenes y desmontes. ¿No estaría equivocado? Un hombre respondió a una pregunta suya, señalándole el camino. No, no estaba equivocado. Sabía a dónde iba. Madrid quedaba atrás, todavía próximo, dibujando la inmensa mole de sus edificios. No se había alejado mucho, y sin embargo, qué distinto resultaba todo esto de aquello que habíamos retratado unas horas antes. Pronto aparecieron las primeras cuevas y chabolas del cinturón suburbano de Madrid. Resultaba incomprensible que un hombre, un hombre como nosotros, despreciase las gratas perspectivas de la gran ciudad para hundirse en ese foso que ciñe todas las capitales del mundo. Las jibeles y los toros ya no nos importaban nada. Era otra película, otra vida distinta a la que estábamos eligiendo. Y para ella no hubiéramos encontrado un título mejor que este. Cerca de la ciudad. Cerca de la ciudad. Cerca de la ciudad. Por favor, la iglesia parroquial. Siga este camino y la encontrará. Gracias. ¿Es usted del nuevo párroco? No, solo vengo a ayudar al señor cura durante su enfermedad, pero no sabe que ha muerto esta mañana. ¿Cómo? Buenas tardes. 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 ¡No, no, no! Un amigo de don Carlos, ¿verdad? Amigo no, ni siquiera le conocía. Ya me he enterado del fallecimiento. Ya ve. Soy el nuevo coajutor. Tanto gusto, tanto gusto, señor coajutor. Y yo el sacristán para servirle. Gracias. Si supiera con cuánto afán esperaba don Carlos su llegada. Sabía que iba a durar poco y no quería morirse sin dejar la parroquia en buenas manos. En fin, él rogará por mí. Sí. Y ahora quiero yo rezar por él. Anima ellos, et anime, omnium fidelium defructorum per mercericordiam dei requiescant impace. Amén. Tú te quedarás encargado de la parroquia hasta que el señor obispo decida. La casa de don Carlos está a tu disposición. Pertenece a la iglesia. Fue un legado que recibió la parroquia más pobre de Madrid. No querías ser misionero en el último rincón del mundo, pues me parece que has llegado a él sin necesidad de cruzar los bares. Sí, es verdad. Te conozco desde muy joven. He sido profesor tuyo del seminario y sé cuál es tu temple. Si la tarea es dura, mejor. Bueno, me voy a Madrid. Adiós, José. Adiós, don Felipe. Ah, y piensa en los niños. Los mayores tienen la cabeza dura. Los niños son buena tierra para sembrar. Piensa en los niños, José. ¿Vamos para el barrio, don José? Sí, vamos. Hola, Ramón. Hola. Buenas tardes, señor conjutor. Buenas tardes, señora. Voy con ustedes. Encantado. ¿A qué hora piensa celebrar misa mañana? Pues... Conventrá que nos pongamos de acuerdo, porque entre semanas solo me verá a mí en la iglesia. Ya. Esta es tierra de infieles, señor conjutor, y no trate de convertirlos. Trabajo perdido. Gracias por sus consejos. No puedo tomarlos en cuenta. ¿Ah, no? Claro. Usted es mi hijo. Bueno, esta es mi casa, señor conjutor. Espero que me honrará con sus visitas. Desde luego. Buenas tardes, señora. Muy buenas. Vamos a irse, Elisa, que el pajarito está solo. Pobre animal. Esta buena señora se ha creído que la iglesia es de su propiedad particular. Si algún día dejo de ser sacristán, échele la culpa a ella. Es extraño que vivan en su burbino. Habrá usted visto que habitan una de las pocas casas que merecen este nombre. Edificada cuando todo esto no existía aún. Vive con su friada y un loro, que es lo único simpático de la familia. Lo malo es que doña Casilda tiene razón en lo que dice. Con este barrio no hay nada que hacer. Don Carlos, que era un gran sacerdote, no consiguió más que disgustos. Yo espero tener más suerte. No se haga ilusiones. Harían falta los doce apóstoles para llevar a esta gente por el buen camino. Por ejemplo, mira a aquella mujer, que acaban de hacerle la permanente. Esos de ahí podemos hablar de ella sin temor a que nos tire el culo a la cabeza. ¿Quién es? Es una mamá con suerte. Tiene cuatro hijas. Cuando llegan a los trece años, las echa por ahí para que se ganen la vida. Dicen que la mayor está en Barcelona y le envía trescientas pesetas todos los meses. Menos mal, hay quien no se olvida de sus padres. A propósito de padres, fíjese en aquel muchacho. ¿Se ha fijado? Pues ese chaval ya es padre de familia. No me diga. Mantiene cuatro hermanos. Se es pequeño y uno mayor que es medio tonto. El pobre no sabe ni hablar. Buenos sudores le cuesta sacarlos adelante. ¿Trabaja? No, roba. Seguro que va a casa de Juan. ¿Quién es Juan? Un angelito, un ladrón que roba a los ladrones y luego les compra lo robado por cuatro perrachicas. Vaya, por Dios. ¿Qué traes? Nada. ¿Poco es eso? Vengo que me ayude. Mi hermano es pequeño, está mal. ¿Y tú estás listo? Necesita comer. Hay muchas tiendas llenas de comida. Pero allí no fías. Otras veces le he traído cosas y no me las pago hasta que las pudo vender. Pero es que yo soy una persona seria y tengo comercio abierto. Déjeme dinero, con poco me basta. A mí no me importa pasar hambre, pero es para el pequeño, está enfermo. Vete y déjame tranquilo. O me lo doble, denuncio a la policía. Vaya, idiota. Si yo fuera a la cárcel detrás de mí iría al barrio entero. Y tú el primero. Andando. Si quieres cuarto, se espabila. Ale. Nada. No saqué nada. ¿Qué nos traes? Tengo una basura. Apriétate esa cuerda. No hay comida. Ni para ti siquiera. Tengo hambre, quiero pan. Tengo hambre. Hace los días que aquí no entra nada. Vete a rebuscar en los montones de basura. Aquello está limpio. De comida, claro. Allí no hay más que botas y portería. Callaros de una vez. No me atosiguéis. Callaros. Tengo hambre, quiero pan. Anda. A ver si te duermes. Eso quita hasta el hambre. Y cuando te despiertes, ya te habré traído muchas cosas de comer. Un salsichón así de grande. Y un jamón de esos que siempre tienen un cristal por delante. Y una lata de escabeche. Llena, ¿sabes? ¿Qué querés que...? Sí, y un pollo. De esos que parecen de mentira. Enseguida te pondrás bien de la pierna y podremos correr por ahí los cinco juntos. Y nos colaremos en el fútbol. Y te compraré seis duros de pipas. Me caché. Ya me estaba arreglando con la pechuga del pollo. Y yo pensando en el jamón. Ya me sabía quitar la gazuza. Yo os traeré comida. No sé de dónde, pero os la traeré. Habrá que buscar una mujer para que atienda todo esto. Sí. La que cuidaba a don Carlos era sobrina suya y ha vuelto con su familia. Ya, cuando todo esto esté un poco encaminado, vendrá mi madre. Buena compañía, sí, señor. ¿Tiene usted padre? No, desgraciadamente no. Murió poco después de entrar yo en el seminario. ¿Qué? ¿Y de esto qué hacemos? Verá, siempre le estuve afición. Heredada, ¿sabe usted? De mi padre. Mi padre era ventríloco. ¿Padecía del estómago? No, hombre, no. Era de esos que actúan en los circos, haciendo hablar a unos muñecos. Ya, hombre, ya. Y con esas tonterías sacó adelante a la familia. Yo los conservé como recuerdo, pero luego me di cuenta de que tampoco a mí se me daba mal la cosa. ¿Qué tal, Pepito? Hola, reverendo. ¿Qué tal por el suburbio? Me parece que nos vamos a pasar moradas. Un poco, Pepito. Oye, chato, no pegue. Tienes cara de sacristán. Es el sacristán, ¿verdad? Para servirle. Pues todo. No se confunda, Ramón. Oiga, sacristán. ¿No le parece callado haciendo ahora la que le enseñe la iglesia al señor coajutor? Sí, Pepito. Sí, señor coajutor. Se ha colado, se ha colado. Normalidad, ¿eh? Bueno, Pepito, nos vamos. Tú te quedarás aquí, ¿eh? ¿En la maleta otra vez? Sí. Bueno, pero no me vuelvo a poner la nariz encima de los zapatos. No, no, no. Nada, anda, estate quieto. Anda, estate quieto. Adiós, coajutor. Bueno, vamos a la iglesia. Quiero verla despacio. Sí, vámonos de aquí, porque termino llamando a Pepito, don José, y a usted, don Pepito. ¿Cuándo usted quiera, don Pepito? Esta mañana, durante el funeral, no me había fijado bien. Es la iglesia más hermosa que he visto en mi vida. Usted no ha estado en bulbo, don José. La mía con muy buenos ojos. Lo miro con otros ojos, Ramón. Eso no me preocupa su tamaño. Es tal vez demasiado pequeña. Es demasiado grande. Cabemos todos. Pero, ¿y cuándo vengan los que no han venido nunca? Si es por eso, no pase cuidado. Con un banco ahí de sobra. Aquí se sienta la pareja de la guardia civil. Allá la mujer del portero de la fábrica. Aquí nadie. Aquí, ninguno. Aquí me siento yo cuando no tengo nada que hacer. Y aquí vea usted a los sobrinas mías, que vienen todos los domingos de Madrid para hacer culto. ¿Y este reclinatorio? ¿De quién va a ser? De la señora que nos ha acompañado. Naturalmente de doña Casilda. En fin, no cuente con más feligreses. Y si alguna vez vea un individuo sentado en los últimos bancos, tenga la seguridad de que ha venido a limpiar los cepillos. Eso quiere decir que por lo menos tenemos algunas limosnas. ¡Nada de eso! El propio don Carlos era el que echaba todos los días un par de pesetas por aquello que el dinero llama el dinero. ¡Ah! Y los veinte céntimos que deja doña Casilda cuando sabe que la están mirando. Bien, procuraremos entonces no perderla de vista. ¿Ha oído? Sí, ratones. Entran por la alcantarilla. ¿Y cómo no acaban con ellos? ¡Ah! Don Carlos, como era tan buena persona, decía que también son criaturitas del señor y me hizo meter el gato en un acerté llevármelo a mi casa. Oiga, Ramón. ¿Qué quiere, señor Coajutor? Es de plata, ¿verdad? Sí, señor. Muy bonito este candelabro. Nuestro único tesoro. ¿Y esta cadena? Por si las moscas. ¿No tiene pareja? Sí. ¡No! Esta mañana estaba un aquí. ¿No le pareció demasiado fuerte aquel golpe para que lo hiciera una rata? El ruido salió de aquel confesonario. Espéreme, señor Coajutor. No. Voy con usted. ¡Hombre, cazamos la rata! ¡Ah, caramba, eres tú! Yo. Sal, levántate o te saco yo. Sal, sal, mírelo. Ahí le tiene. El de los cuatro hermanos. Ramón. De esta te vas a cortar. Por favor, que estamos en la iglesia. ¿Por qué has querido robar el candelabro? Para venderlo por cuatro perras. Querías dinero, ¿eh? Una buena chanca la que te hace falta. Y después de la paliza robaría el otro candelabro. ¿O no le quedarían ganas de arrimarse por aquí? Bueno, ya me han cogido. Un día u otro tenía que ser. Llévenme a la cárcel y acaben de una vez. Y dime, ¿qué sería de tus hermanos sin ti? ¿Qué más da? También un día se llevaron a mi padre y no pasó nada. ¿Y si te dijera que... ¿Qué? Que no pienso llevarte a la cárcel. ¿Cómo? ¿Me dejas que te acompañe a tu casa? Quiero conocer a tus hermanos. Debe valer la pena conocerlos cuando tanto te arriesgas por ellos. Toma. Anda. Tú mismo, por favor. ¿Quieres dejar el candelabro en su sitio? No. 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 Suéltale, Ramón. No tratará de escaparse. Ah, sí. Me había olvidado de que aquí el joven no va detenido. No trataba de escaparse. Se ha escapado. No se preocupe. Se ha ido, pero volverá. Nos sentamos para esperarle. Se me ha alargado sin preguntarle una cosa. ¿Qué? Que por dónde había entrado en la iglesia. Ya se lo preguntaremos esta noche o mañana. O cuando vuelva a colarse por el mismo sitio, si le parece. Bueno, ¿vamos? ¿A dónde? ¿A dónde íbamos? No pienso llevar a la contraria. Andando. Como era de esperar, los mayores andan al bote. Tú eres el hermano pequeño, ¿verdad? Sí. ¿Y tus hermanos? Se han ido todos. Me han dejado solos. ¿Te han dejado solos? Sí. ¿Por qué no te han llevado con ellos? Porque lo de estos no ha sido la huida a Egipto para salir con el niño a cuestas. Por favor, Ramón. Que esas cosas solo puede decirlas el cura. Me duele la pierna mucho. Me duele mucho, pequeño. Fíjese en esta pierna, Ramón. Bah, eso no es nada. Si va usted por ahí, no encontrará un pulmón medianamente aceptable. La mayoría ya nacen que dan lástima. Pagando las culpas del padre borracho o el abuelo mujeriego. Créame. Aquí lo único que pueden heredar los hijos son enfermedades. Nunca imaginé que criaturas humanas pudieran vivir así. Hay que acabar con esto. Y con las inundaciones de Murcia, si a usted le parece. En serio, Ramón. Iré a Madrid, hablaré con quien sea. Les describiré esta miseria. Verán que exagera. Y les saldrán dando la excusa universal de que el gobierno tiene la culpa. Y ellos seguirán allí y el suburbio seguirá aquí. Yo les meteré la verdad por los ojos. Iré a los periódicos. Haré que publiquen fotografías. Para que se aprovechen los de fuera y digan que España no es más que esto. Sí, es verdad. Ahora me doy cuenta de lo que tengo por delante. Cualquiera habla de paz y caridad a estas gentes que nunca han sentido lo que es eso. ¿Cómo puede ocurrir esto a dos pasos de Madrid? Un niño enfermo sin el cuidado de nadie. Pues como no lo está de usted en la casa parroquial. Sí. Allí habrá que instalarle. Oiga, qué broma. En esto no caben bromas, Ramón. ¿Quieres venir conmigo? Bueno. ¿Cómo te llamas, pequeño? Papá. ¿Eh? ¿Ocho? Don José, Pepe y Pepito. Pues vamos a tener que plantar una falla el día de San José. No, hombre, no. No, todavía no estoy en Pekín. Un poco más cerca. Al lado de las ventas. Pero muy lejos de vuestro Madrid. Y tan lejos. Este no sabe dónde ha venido a parar. Ah, pues aprenderías muchas cosas. También sobre medicina. Oye, ¿qué hace aquí este tío? Hablar por teléfono. No lo ves. Te llamo precisamente para que vengas mañana a ver a un niño enfermo. Un niño de cinco años que tengo recogido en mi casa. Un niño. Tiene vocación de niñera. Ven en tu coche hasta donde puedas. Ay, y refuerza las ballestas, ¿eh? Preguntas por la parroquia del niño Jesús. ¿Qué iglesia es esa? La del padre, hombre. Oye, mira, esto... Si pudieras traerte un colchón... Un colchón y un par de mantas no me vendrían mal. No, hombre, no. No, todavía no estoy loco. Oye, ¿y tu novia? Mira, le dices que revise la ropa de su padre. Y todo lo que esté mal uso, pues, te lo traes también, ¿eh? Sí. Sí, sí, aunque sea un par de botines y una chistera. Bueno, bueno. Adiós, Pepe. Hombre, tú también te llamas Pepe. Aquí todo el mundo se llama Pepe. Y yo, yo también me llamo Pepe, sí, señor. Para servirme. Me alegro, Pepe. Ande, Pepe, póngame una copita de cazalla. Enseguida. ¿Eh? ¿Cómo? Sí, pedía una de cazalla. Estoy en una taberna. ¿Por qué no? Es muy interesante una taberna. No había estado nunca, pero es muy interesante. Hasta mañana, Pepe. Ahí está usted la copita. Gracias. ¡Ah, guay! ¡Ah, guay! ¡Ah, guay! Bien, ya sirvo en este barrio para algo, para haceros reír. Me alegro. Si tuviera gracia, sería capaz hasta... ...de contaros un chiste. ¡Que lo cuente! ¡Sí, que lo cuente! ¡Uno de curas! Sí, sí, sí. Sé uno de curas, pero muy viejo. Seguro que todos lo conocéis. Pero no se lo habréis oído contar nunca a uno del gremio, ¿eh? Y esto tiene su mérito. Vamos a oírlo. Había una vez un cura, que era tar-ta-ta-ta-tamudo. Pero de lo bueno. Cuando tenía que saludar a un amigo, hacía tar-ta-ta-tamudo. Tanto recuerdo que se le caía siempre el monete. Un día tuvo que decir misa con un monaguillo que no conocía. Y empezó la misa. Dos minutos... ...bapisco. Y va el chaval, se arranca y dice... ¿Qué comes, pi... 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 ...pi... pi... pi... tu... 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 ¡Vaya! Y el cura, que era un buen hombre, pero que se moqueaba muy pronto, se volvió y le dijo... Escucha, chiquillo, es que te estás bur... bur... burlando. No, pa-pa-padre, es que yo también soy tar-ta-ta-ta-mudo. Pues tenemos mi-mi-mi-sa-pa-pa-rato. Otra de casalla pa'l reverendo. Lo siento, os divierte. Estoy dispuesto a decir una misa cantada haciendo el tar-ta-ta-ja solo por veros en la iglesia. Aquí está la copa. ¡Pepare agua! Tengo la jarra a la mano, señor rendezvous. ¡Mirro! Buenas noches. Debíamos de haber traído al pequeño con nosotros. Con él a cuestas no podíamos correr y nos hubieran pillado a todos. Pues aunque sea en la cárcel, hemos de estar los cinco juntos. Dicen que allí se come todos los días. Y dos veces, y se duerme con colchón y manta. ¡Qué suerte estar en la carta! Vosotros no tenéis edad ni para eso. Bueno, si me encierran, ¿qué importa? Este lo ha dicho. Allí se come dos veces y se duerme caliente. Vamos a buscar al pequeño. Piensa en los niños. Los niños son buena tierra para sembrar. ¿Y tú crees que lo tendrá metido aquí en su casa? ¿O se la habrá llevado así? Eso el cura nos lo dirá si quiere decirlo. Yo de aquí no me muevo. Quiero verle esa cara del argirucho. Y vosotros, si tenéis miedo, os largáis camino de Villadiego. ¿Miedo se cura? Si le puedo yo solo. He aprendido una llave en las luchas que le hice en la corbata. Te lo dejo tendrías. Yo por ayudarte, le meteré la zancadilla. ¡Ay, por cura! Hola, muchachos. ¿Venís a preguntar por vuestro hermano? Arriba le tenéis durmiendo como un bendito. Piensa darle suelta. Él no está prisionero. Entonces, ¿le dejará ir con mis hermanos? Con tus hermanos y contigo también. Subí de recogida al pequeño. ¡Cuidado tú! Que cuando estemos adentro, puede cerrarle la puerta. ¡Y enchiquararnos a todos! Contéstale, Luis. Si yo hubiese querido, te hubieras escapado anoche. ¡No te fíes, Luis! Chicos, vamos para arriba. Y tú el primero, Manolo. Ya lo has oído, tú. Si te lo han dicho, sí. Bueno, iremos los dos juntos al chiquero. A ver si conocéis a ese que está en la cama. Entrad ahí. Pepe. Ahí va, pero si es Pepe. El pequeño. Aquí tenéis a vuestros hermanos. Yo me voy a la iglesia. Cuando os canséis de estar aquí, ya sabéis por dónde se sale. Oye, si el cura me dejará que la abracé. Sí. Pepe, semos nosotros. Dispiértate, dormilón. Dispiértate. Pepe. ¡Tángel! ¡Casamos cinco juntos otra vez! No eres el mismo. ¡Chatalén levo la cara! ¿Cómo estás, pequeño? Bien. Con esto lleno y durmiendo así de hablando, ¿te parece poco? Mejor ha pasado en la noche que nosotros. Oye, ¿sabes qué cura este es un tío simpático? Y un machote, di que sí. Y un buen hombre que ha recogido a nuestro hermano cuando nosotros ya le habíamos abandonado. Es verdad. Vámonos de aquí. No tengas prisa, que aquí se está caliente y se come. ¡Mira! Deja eso donde estaba. En esta casa no hay que tocar nada. ¡Anda, mi madre! ¡Qué horno te ha vuelto! Me he vuelto como quiero. Déjalo, te parto la cara. ¿Pero qué haces, Paco? ¡Déjalo! ¡Déjalo dicho! ¡Buenos días, señor Pajutor! ¡Buenos días, Ramón! ¿Algo nuevo? Pues no, nada de particular. ¡Y nuestro ilustre huelpe! ¿Cómo está? Crecer y multiplicados. Pero es que regala usted globitos, señor Coajutor. ¿Ves cómo ha vuelto? Ahí le tienes. No sé, pero me parece que ahora ya puedes ponerle delante todos los candelabros del mundo. Aunque sean de oro, estarán más seguros que en los sótanos del Banco de España. ¿Cuándo usted lo dice? Vamos que se hace la hora de celebrar. Sí, vamos que ya está la iglesia repleta de gente. Amén. Tenías tu razón. Mi primera misa no se ha visto demasiado concurrida. ¿Cree usted que a la que haga trescientas, vendrá más gente? Con su permiso, señor computor, cuánto lo siento. Seguro que habiendo llegado yo tarde, nadie habrá oído su misa. Ya le dije que teníamos que ponernos de acuerdo en la hora. ¿No es buena hora a las ocho y media de la mañana? Es que aquí doña Casilla tiene un apego a la sábana que un día se presenta en la iglesia vestida de fantasmas. Ramón. Muy gracioso, Ramón, muy gracioso. Bueno, yo quería hablar con usted del patronato de asistencia y cartil. Don Carlos me había nombrado presidenta. Hoy estos días he tenido un trabajo inmenso redactando los estatutos. ¿Ha pensado usted en un local para instalar el patronato? Ah, pues no. En eso no he pensado todavía. Y desde luego necesitaré un despacho. Sí, sí, claro, claro. Y los niños desamparados necesitarán unas habitaciones donde dormir y un lugar donde darles de comer y comida. ¿Qué dice, señor conjutor? Todo eso sería un lío. Pero es que un patronato consiste en todo eso que usted llama lío. Y me pienso meter en él. ¿No? Y naturalmente. Cuento con su ayuno. Vale. ¿Qué me va a usted a pedir? Pues, poca cosa. Tengo entendido que su casa es muy grande. Haría usted una verdadera obra de caridad cediendo al patronato las habitaciones que usted no usa. Hoy tengo recogidos cinco niños. Mañana pueden ser cincuenta. Yo quiero que sean miles. ¿Ha tomado usted mi casa por un campo de concentración? Mil niños nada menos. Desgraciadamente en su casa no podremos albergar más de cuarenta. Mire, señor conjutor, ¿qué más quisiera yo? No cuarenta, sino cuarenta y uno. Pero es imposible. Me encuentro muy delicada de salud. Ah, no sabía. Lo siento mucho, doña Casilda. Hoy viene a verme un amigo médico que es una eminencia. ¿Quiere usted que la visite? Gratis. Va, debilidad todavía. Y esto es como se encuentra. Pero es que muy bien. Se acaban de comer once duros. Y ciencientos centímetros. Y hay empacho, un poquito de ricino y la cosa y la palabra. Buen tratamiento, sí, señor. ¿Qué talento tienes, querido Pepe? No es para tanto. Eres uno de los hombres más inteligentes que he conocido. Mira si eres inteligente que te voy a nombrar médico honorario del suburbio. Todos los enfermos estarán a tu disposición siempre que los necesites. Gracias, hombre, gracias. ¿Cómo dices? Y sin que te cobren nada. Ellos ofrecen gratis. Eres un hombre de suerte. ¿Verdad que sí? Bueno, me voy porque como siga esta racha de suerte... No, no te vas. Antes tenemos que hacer una visita. Bueno. Oye, ¿se puede saber a dónde vamos? A esa casa. Vive una señora que no sé, pero me parece que no le prueba bien el ambiente. Hombre, qué pena. Es amplio el edificio, ¿verdad? Me vendría de Perlas para instalar a esos cinco chavales y a unos cuantos más. Ah, comprendo. Y tú lo que quieres, ya. ¿Y qué debe decir? ¿Que tiene cáncer? No, por Dios. No hace falta asustarla tanto. Pasen, pasen y tomen asiento. Enseguida aviso a doña Casilda. Gracias. ¿Te fijas? En esta habitación podríamos instalar una clínica donde tú trabajarías de nueve a doce y de cuatro a siete. ¿Habrá teléfono aquí? Pues no, no creo. ¿Para qué? Para avisar a mi novia que desista de eso del casamiento. ¡Hola, lorito! ¿Otra vez ejercitando tus gotas de ventrilo... bueno, de eso? No, ha sido el loro. ¡Hombre, si hay un lorito aquí! ¡Lorito real! ¡Viva cualquier municipal! ¡Qué bien habla el loro este! No, ahora he sido yo. Buenos días, mi querido señor barcutor. Qué alegría verle a usted en mi casa. Encantado de saludarla otra vez. Le presento al amigo médico de quien le hablé. Tanto gusto. Un momento, señora. Esta mano no es nada normal. ¿Cómo dice, doctor? Excesiva hinchazón de las venas, demasiada longitud del dedo índice, pigmentación escasa y, fíjate, uñas frágiles. Estos síntomas son alarmantes. Me asusta usted, doctor. ¿Está usted seguro de lo que dice? Yo digo lo que me manda. Lo que me manda decir la ciencia médica a la que estoy consagrado por entero. Sí, sí. Este barrio está muy alto, ¿verdad? ¿A usted le conviene el clima de la guindalera, por ejemplo? ¡Qué casualidad, doctor! Precisamente allí, allí cerca, tengo yo un piso. En la guindalera, ¿verdad? Si no falla un diagnóstico. Entonces, ¿por qué no se cambia? Porque a aquella casa le puedo sacar una rentita. ¿Y esta quién sería capaz de vivir en este barrio? Bueno, y aparte de estas atenciones médicas, ¿a qué debo el honor de esta visita? ¿A qué se debe? Ah, sí, pues al espeso deseo de rogarle que tenga la amabilidad de prestarme un somier. Eso es, un somier. ¿Un somier? Blandito, blandito. El caso es que está unido a la cama y, claro, no se puede separar. Eso no importa, nos llevaremos también la cama. Y dos mantas, ¿verdad? Y una almohada para los chicos del suburbio. Y la casa. No, la casa no. No, la casa no. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Los plomos están en el cajón del armario. A mano derecha. Enseguida está reclado esto, don José. Date prisa, Luis. ¡Suscríbete! 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 Bien, Luis. Has tardado medio minuto menos que ayer. Me hacía un buen Marcón y don José. ¡No se ha roto nada más que una docena, don José! Vaya por Dios. Va. ¡Oiga, don José! ¿Qué quieres, Candy? Que lo que se contesta cuando usted dice en la misa, eso de mitimisare. Cuando yo digo en la misa, y te misa es, tú contestas, veo gracias. ¡De nada, don José! Yo creo que no me voy a ocupar esto, ahora está perdido. Guardado en la maleta, hoy ya lo has visto. Mañana volverás a jugar con él. Ya no te lo olvides. ¿Quién puso este letrero, Ramón? El mismo que está poniendo ahora esta portería. ¡Paradojas! Pues creo que estabas equivocado. Hay que dejar que los niños se acerquen a la iglesia, aunque solo sean las paredes. Voy avisando ya al cristalero. ¡Aquí! 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 ¡Se acogó! ¡Anda, subimos a todos, que tenéis influencia con el cura! ¿Lo habrás echado el cura? ¿Qué os pasa? ¿No es esa la pelota que se os ha colado aquí dentro? No es la misma, da igual. Es para vosotros. Asomaos y veréis. Mira, Pepe, fíjate, Ramón. Qué felices son y con qué poca cosa. Quisiera cambiar todo en sus vidas, como he cambiado su pelota de trapo por ese balón. Sembrar la miez y hacer que en sus almas fructifique la virtud. Hacer los hombres para el trabajo. Apartarlos de los peligros que les acechan. Vaya ser muerto, José. Perdonado, pero yo también quiero ser delantero centro y meter un gol en tu corazón. Eso ya es más lúdico. Apuntas muy alto. Sí, ya sé que soy un inuso. Pero hoy estoy contento. Antes huían de mí. Sí, ahora ya no me temen. Pronto estarán con nosotros. Todo por ese balón que tú me has traído. Yo lo que siento es que sea por un balón. ¿Ustedes se imaginan la gloria que daría a esos chavales, cada uno con un capote en la mano? Y al señor coajutor echando un toro por la ventana. El balóncito. ¡Viva lagartijo y frascuelos! ¡Eso y el mandamiento se entierran en dos! ¡Eso es vida para Dios! ¡La de toda la costa! ¡Y al bronco con otro mismo! ¡No! ¡Ja, ja, ja! ¡Cómo está la fientela, señor coajutor! ¡Vamos a tener que ampliar el local! Es que tu fama se ha extendido por el barrio y todos quieren verte y escucharte. ¡Pues aquí estoy, chavales! ¿De qué hablamos hoy? ¡El niño Jesús! Oiga, don José, ¿es verdad que ese niño era tan pobre como nosotros? Sí, Joaquín, más pobre todavía. ¡Vaya! Pero su padre te la tocayo mío y evanista. Carpintero, Pepito, carpintero. Bueno, el sindicato de la madera. Ganaría sus buenos duros. ¡Qué retos, cabros! ¡Que entonces no había duros! ¿Qué había? ¿Blandos? ¡Duros, verdos! ¡Ay, rato externo! ¿No le ha hecho gracia? Otro chiste malo, Pepito, y te pego. ¿Con en grudo? ¡Si no estoy roto! Sin tocar, ¿eh? Y no te rías. Que tú de esto no sabes nada. ¡Haz que no me dices cuántos dioses hay! ¡Sono la flauta por casualidad! ¿Y personas? ¿Qué son? ¡Ah, muy bueno! Si ese es el señor Coagutó. Paco tiene razón. Lo que quiere decir es que la primera persona es el padre. ¿Y la segunda? ¿Un niño? ¡Ah, comprendo! ¡Exacto, exacto! ¡El hijo! ¡Pero la tercera se le ha olvidado! ¡Si es un primotor! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡El Espíritu Santo! ¡Eso es! ¡Representado por una paloma! ¡Muy bien, Paco! ¡Muy bien! ¡Devoción! ¡El otro día nos quiso explicar la devoñación de los niños inocentes! Y si no lo cojo, por poco se carga a todos los chavales del barrio. ¡A mí por poco más! ¡Ah! 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 Buenas tardes, señor Coagutor! ¡Vamos a la merienda! ¡Cole, caralada! ¡Catequesis se ha acabado! ¡Ya viene, señor Ramón! ¡A repartir el jamón! ¡Hombre, don José! ¿Por qué no dedica a una sesión de catequesis para hablarles del ayuno y de la abstinencia? Porque ese es el único precepto de la Santa Madre Iglesia que se cumple en el suburbio, a rajatabla. Por lo menos suprima usted de sus explicaciones todo lo que se refiere a la comida. ¿Qué? No te entiendo. Porque aquí, don Paco, para explicar el pecado de nuestros primeros padres, se comió ayer una ropa de manzana. Anda, chicos, id para arriba. ¡Ada, chavales! ¡Angelitos! ¡Que enseguida tú vas a repartir la merienda! ¡Desejame, señor Ramón, que tengo la tripa vacía! Sí, hijo, enseguida. Estos niños tienen unos ácidos en el estómago capaces de desintegrar un kilo de clavos. No te enfades. ¿Qué hay, Ramón? Nada. Absolutamente nada. ¿Qué quieres decir? Que se acabó. ¿El qué? Lo que se acaba siempre, el dinero. En una semana se han comido estos angelitos cerca de dos mil pesetas. Pero es posible. ¿Usted sabe lo que son cinco niños a pensión completa y la docena de suplentes que por la cuestión del fútbol vienen aquí a sobrealimentarse para estar en forma? Toma, Ramón. Ya veremos cómo salimos adelante. Pero a los chicos no puede faltarles nada. Pero esa cartera no cría. ¿Para cuánto tiempo hay? ¿Para cuánto tiempo? Pues, no creo que tengamos que ayunar antes de que llegue la cuaresma. ¿Sí? Ya debería me dar, señor coajutor. No te preocupes, Ramón. Hasta luego. Hasta luego. Ah, Ramón. ¿Qué quieres, señor coajutor? Antes de las comidas, dales una cucharada de esto. Me lo ha traído el doctor. Creo que es un reconstituyente estupendo. ¿De los que abren el apetito? Sí, de esos. Pues no llegamos ni a la cuaresma. Debe tener una cartera así de repleta de billetes. Sí. Para que luego hablen de pobreza. Mientras se lo gaste con nuestros hijos, dicen que hay que montar en el barrio una gran casa para los chavales. Y talleres para enseñarles un oficio. ¿Pero vosotros os creéis todo eso? Hombre, ya he conseguido que engorden. Que era lo más difícil. Ese desempeña pone al lado de tu casa el colegio huérfano de la Guardia Civil. Para que hagan práctica. No es mala idea. Tú rodeado de tricornios. Ya está bien de guasa. La cosa no es de broma. Para ti, pero muy requete seria. Cerrado por falta de existencia. Verdad. El cura ese te está dejando sin proveedores. Pagará más que yo. Más que tú, paga el tío miseria. Pues algún negocio se trae entre manos. Por eso os da coba. Pues vaya a un negocio, dar coba a los pobres. Tres, treinta y tres, treinta y tres, treinta y tres, treinta y tres. Magnífico. Otro. Sí, fenómeno, ¿verdad? Sí, hombre, sí. Vamos, vamos. ¿Y este cómo va de la pierna? ¿La mueves bien? Ayer ya lesionó a cuatro jugando al fútbol con esas botas, con esas botitas que usted les regaló. A ver cómo mueve la pierna, rico. Ay, penalti. ¿Las botitas? Ha sido penalti. No, ha sido yo. ¡Qué mono el niño! ¡Qué rico! Otro. El último. Gracias, adiós. Anda, ven. Desabróchate el moque. A este no le diga a usted que cuente treinta y tres, porque pega a don Rebidos y le rompe el aparato. Respira hondo. ¿Qué me dice del pobrecito niño? Va bien, recupera fuerzas. ¿Fuerzas? Este chico se pone a soplar en el puerto de Palos y Colón llega a América en tres días. Anda, lárgate. Vamos. ¡Uh! ¿Cómo están mis muchachos? Formidablemente. No parecen los mismos de hace dos meses. En otros aspectos tampoco son los mismos. Pero no sé cómo voy a salir de este berenjeral. Es mucho lo que quiero y muy poco lo que puedo. Cuentas con medios para llevar todo esto adelante. ¿Has tenido que recibir algún delante? Tío, ¿quién va a acordarse de nosotros? He gastado todo lo que tenía. Hijo, si yo pudiera... No, hombre, tú ya has hecho demasiado. Oye, ¿y doña Casilda? Pues no sé si habrá terminado de redactar los estatutos. ¿Podrías hacerle una visita? A ver si por lo menos te regala el loro y podéis cenar esta noche. Hombre, me había olvidado del loro. ¡Ritorra! ¡Por España y por tu hora! ¡Me has dado una idea inminente! ¡Qué bonita! ¡No saludas al señor Corcutón! Sí, sí, es un loro periquín. Ay, no lo sabes bien. Es riquísimo y más cariñoso. Periquito. Habla conmigo como si fuera una persona. Me dice lo que quiere comer. ¿Qué quiere hoy mi periquín? ¡Perretas para los chicos! ¡Perretas! ¿Pero periquín? ¡A qué me da la pistola, diñano! ¿Pero qué tonterías estás diciendo, periquín? Oye a los chiquillos de la calle y luego lo repite como si fuera un loro. ¡Perretas para los pobres! ¡Caridad! ¿Ve usted lo que es este barrio? No se puede ni sacar el pájaro al balcón. ¡Perretas! ¡Vamos, cállate! ¡A callar, periquín! ¿Qué es esto? Estoy viendo que no va a dejarnos hablar de nuestras cosas, porque supongo que usted vendrá para que hablemos de los estatutos. Pues yo... Yo venía a exponerle a la situación en que se encuentran los niños del suburbio. La conozco. La conozco de sobra. Por eso en el artículo quinto de los estatutos se establece el reto mensual de un triduo al santo ángel custodio para implorar la redención de esos muchachos. Sí, todos debemos rezar por ellos. No tres días al mes, sino a todas horas. Pero dejarlo todo en manos de la providencia no le parece demasiado cómodo. Le comprendo, señor cojutor. Por eso en el artículo vigésimo segundo de los estatutos he previsto para el día de Navidad una misa cantada a la que asistirán todos los niños de la catequesis. Después de la misa habrá chocolate con churros. Me parece muy bien, pero tienen tiempo de morirse de hambre y de frío antes de que lleguen las Pascas. ¡Oh! No sea usted pesimista, señor cojutor. Esos chicos han pasado ya muchas Navidades sin morirse. Mire usted, mi tío que era senador del reino decía siempre que no es tan fiero el león como le pintan. Ah, ¿eso decía su tío el senador? Sí. Falso, señor cura. ¿Eh? ¿Quién me habla? Yo, el senador, aunque mis labios no se muevan. Esa vulgaridad del león no le he dicho yo ni en el senado. ¿Qué le pasa, señora? ¿Se encuentra usted mal? No oí usted una voz como de ultratumba. ¿Será posible que me haya hablado el senador? Pues sí, sí, los senadores hablan. ¿Me has hablado tú, tío Casimiro? Sí, y pido la palabra. ¿Concedida? Escúchame, sobrina Casilda. ¿Qué? Te emplazo que des a los chicos tres o cuatro mil pesetas de las que a ti te sobran y harás más bien que redactando ochenta y tres artículos de los estatutos. Tío. He dicho. Ah, ¿pero de verdad no oí usted hablar al busto, señor Cajutor? Yo, la verdad, señora. Aquí no oigo hablar más que a usted y a mí. Ah, pues me ha hablado, me ha hablado. ¿Ah, sí? ¿Y qué le ha dicho? Ah, no sé qué, de los estatutos. ¿Y nada más? No, no, nada más. ¿Usted a...? ¿En usted a yo? ¿Tú? Bueno, sí, sí. También me dijo no sé qué de una limosneta, sí. Bueno, señora, todo esto de las voces tienen que ser figuraciones de usted. Sin embargo, en esto de la limosna no cabe duda de que su imaginación está de acuerdo con el loro. Sí, por lo visto aquí todos están de acuerdo. Y usted también, señor Cajutor. Pues... Sí, yo siempre estoy de acuerdo. ¿Por qué no? Mira, espera un momento. Ahora le traigo el dinero. Gracias, tío. Y viva el parlamentarismo. ¡Eres un sol periquín! ¡Ay, qué rico! ¡Ay, qué tranquila se queda una después de haber practicado la caridad. Tome usted. Muchas gracias, señora. Nunca sabrá el bien que hace con esta limosna. Adiós, doña Casilda, y que Dios se lo paga. Adiós, señor Cajutor. Ah, oiga, tenemos que reunirnos para hablar de los estatutos. Sí, señora, sí, de los estatutos y de lo que usted quiera. Adiós, doña Casilda. Adiós. Y despídame de su tío. Oiga, señor Cajutor, ¿qué? Sí. ¿Cuánto? No sé, aquí está. Déjeme que lo palpe. Espera que nos alejemos un poco. ¿Que nos alejemos? Uno, dos, tres, ya estamos más lejos. Abrelo, ábrelo tú, Ramón. No, no, no. Yo no quiero ni mirar. ¿Ya? Ya. ¿Cuánto? Bastante. Pero procura que la cena de hoy no cueste más de cinco dudas. Hijo, yo te dije que pensaras en los niños, pero no que los metieras en tu casa. Esto no es que te critique. Pero la asignación de la parroquia no alcanza para todo lo que tú quieres. Sí, ahora comprendo que he ido demasiado lejos. Hay veces que me dan ganas de remangarme la sotana, coger los muñecos de mi padre, montar un barracón y a sacar dinero para mis muchachos en las ferias y en las verbenas. Hijo, que todavía no eres un cura de película americana. Por cierto, hombre, y Pepito, lo que nos hacía reír cuando teníamos una hora libre en el seminario. ¿Cómo se encuentra? Se encuentra bien. Un poquillo apretado, pero bien. ¿Conserva su buen humor? Pues, él siempre está del humor de su dueño. ¡Levanta ese ánimo! Yo te prometo que haré todo lo que esté en mi mano. No se preocupe demasiado. Confío en resolver hoy mis agobios de mañana. Hasta la vista. Adiós, José. Adiós. 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 Le aseguro a usted que es una maravilla de mecánica. Lo construyó personalmente mi padre. Tal vez recuerde su nombre artístico. Giuseppe Lorencini. Bueno, se llamaba así aunque era de Guadalajara. ¿No recuerda haber visto cuando debutó en Prise unos grandes cartelones que decían Lorencini y sus muñecos? Puede que sí. Han trabajado tantos ventrílocos en Madrid. ¿Y funciona todavía? Sí, sí, como en sus mejores tiempos. Era muy gracioso. Claro que hoy no estará en vena. Tienes razón. Oye, ¿sabes que tengo un nudo en la garganta y un corazón en un cuyo? Y yo también, Pepito. Pero lo disimulo. ¿Qué le parece? Bien, muy bien. ¿Cuánto quiere por él? ¿Por mí? Sí, por ti. A ver si paga lo que es debido. ¿Por qué este y yo no nos separamos por tres pesetas y media? 80 pesetas. ¿Hace? Pero si una gisela cualquiera vale lo menos el doble. Muy gracioso. ¿Verdad usted que sí? No me podría pagar hasta 120. Le dejo también la maleta. Le aseguro que haría una obra de caridad. Ese dinero no es para mí. Sí. Bueno, 110. Con la seguridad de que aquí se pasará la vida. Porque ese trato no hay quien lo compre. Ahora le doy el dinero. Bueno, Pepito. Nos separamos después de 25 años de estar siempre juntos. Bueno, menos mal que me dejas por los chicos. Si no te iba a decir una cosa fea. No te enfades. Mis muchachos necesitan comer. Bueno. Mal. Anda, si no te quiero ni ver. Déjame ya la maleta. Sí, Pepito, sí. Ya te dejo. 100, 105 y 110. 110 pesetas menos y un trasto más. A usted para siempre. Muchas gracias. Adiós. Adiós, Pepito. Cuídeno mucho. Lo cuidaré. Buenas tardes. Buenas tardes. Póngale aceite para que no se oxide el mecanismo. No, no se preocupe. Si ya no es suyo. Sí, es verdad. Ah, y un poco de naftalina en los bolsillos. Para la polilla. No, descuida, hombre. Lo pondrá en el escaparate que es un sitio fresco. Gracias, muchas gracias. ¡Oiga, señor Ramón! ¿Qué hay después del potaje? ¿Después del potaje? Ah, sí. Ha dicho el doctor que os conviene dar un paseíto para hacer bien la digestión. Un paseíto. ¡Idiota! ¿Por qué has dicho eso? Es que si no se puede hablar. Es que no os habéis dado cuenta de lo que pasa. Que cada día se come menos. Y peor, los galvazos estaban para romper cristales. Hace un mes este potaje te hubiera sabido a Gloria. A don José no le queda ni una corta. Yo sé que anoche él no cenó para que hoy tuviéramos comida. Os juro que al que proteste le parto la cara. Van a darse cuenta de lo que ocurre. ¿Y qué quiere usted que le diga? ¿Que les vamos a dar una lata de jamón de york a cada uno? Mas no se puede hacer con las 110 pesetas que trajo hace dos días. Sí, es verdad. Ha llegado el momento de saber si esos de ahí fuera se han acercado a usted por afecto al sacerdote o por llenar los estómagos. Estoy seguro que no me dejarán. Son parte de mi vida. Y yo... Yo creo que también formo parte de las suyas. Usted... Usted no es comestible, don José. No, no se irán. Eso no puede ocurrir. Lo que no puede volver a ocurrir es que usted se quede otra noche sin cenar. Aquí tiene usted 200 pesetas. Son mías y son para usted. ¿Me entiende? 200 pesetas. Gracias, Ramón. Que Dios te lo pague. ¿Sabes lo que esto significa para mí? Es un día más junto a ellos. Pero esas pesetas son para usted, oiga. No, no oigo nada. No te preocupes por mí. Anda, vete a la tienda. Pero antes le dices a los chicos que van a tener postre y cena también. Compras dos kilos de queso y fruta y pan. Mucho pan. Anda, toma dinero. Toma. 200 pesetas. Hombre, muchas gracias. ¿De qué conozco yo estas 200 pesetas? Buenas tardes. ¿Otra visita? ¿Te envía el cura? No necesito que me envíe nadie. ¿Qué quieres? Lo mismo que la otra vez, pero mucho más. ¿Te pareció poco una bofetada y quieres una paliza? Pruebe a pegarme. No bajaría la cabeza como entonces. Un flamenquillo vienes tú hoy. ¿Qué quieres? Poco. Con mil pesetas arreglados. ¿Mil pesetas? Ni la mitad de lo que otras veces me ha pagado de menos. ¿Y de dónde iba yo a sacar tanto dinero? Del cajón. Le he pillado contando bastante más. Otra vez no deje la ventana abierta. Vengo a que me dé lo que es mío. ¿Por las buenas o por las malas? Por las buenas nada vas a conseguir. Bien. Entonces por las malas. ¿Qué le haces horrible, verdad? ¿Eh? Los coreanos. Hombre, toda la catequesis en pleno. Esto os enseña el cura. El padre José no sabe nada ni va a enterarse de nada. Anda tú, en ese cajón. Coge mil. Ni una más ni una menos. Anda niño, deja eso. Vete. Quítate las manos de ahí. ¿Qué te las ha dicho? ¿Qué quieres? No, este dinero es mío. No, 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 no. Son mil pesetas, Ramón. ¿Verdad que sí? Pero llegan tarde. Si las hubiésemos tenido antes, aún estarían ellos aquí. No se preocupe. Voy a buscarlos. Les enseño el papelito y me los traigo a todos detrás del pápido. No. Ya no sería igual. Las cinco de la tarde. La hora del rosario. Ya habían terminado de merendar y entraban por la puerta de atrás con Luis al frente, todos muy serios y muy formales. Cada uno se arrodillaba en su sitio. ¿Te acuerdas de la canción que les había enseñado? La entonaban con el mismo fervor que una oración. Todos comenzaban a la vez cuando yo daba una palmada. Viva, viva Jesús mi amor. Viva, viva mi salvador. Viva, viva Jesús mi amor. Viva, viva mi salvador. Viva, viva Jesús mi amor. Viva, viva mi salvador. Viva, viva Jesús mi amor. Viva, viva mi salvador. Viva, viva Jesús mi amor. Viva, viva, viva mi salvador. Llegué a dudar de vosotros. Creí que me habíais abandonado. Pero ya estáis otra vez a mi lado. Os aseguro que ni los más dichosos serían capaces de sentir tanta alegría. Hoy es un día grande. Sí, muchachos, muy grande. También hoy he recibido para vosotros la primera limosna. ¿Y es muy grande, don José? Sí, de mil pesetas. Míralas, Luis, quizá nunca hayas visto un papel como este. No, no, nunca, de verdad. Pues son mil pesetas. Mira, Paco, son mil pesetas. Mil veces una peseta. O el bosque, Sábana. Nunca he visto otra igual. Y yo me había olvidado ya de cómo eran mil pesetas. Mil veces demos gracias a Dios por haberse acordado de nosotros. Este no está en casa. Oiga, ¿dónde está Juan? No sé, por el barrio Andalá. Vamos, tú. Pase. Gracias. ¿Sabe quién soy? He oído hablar bastante de usted. No le extraña verme en su casa. La casa del sacerdote está abierta para todos. ¿Qué desea? No imagina lo que vengo. ¿No se ha enterado de lo que pasó ayer en mi casa? Su casa... Su casa no me preocupa demasiado. Yo sé que allí la miseria solo es aparente. Sí, tengo algún dinero. Pero eso no autoriza a nadie a que me lo quite, por muy cura que sea. Cuidado con lo que dice, no se lo consiento. ¿A qué dinero se refiere usted? Al que ayer me robó Luis ha ayudado por toda la catequesis. Fue un atraco en toda regla. Estaban bien instruidos. ¡Miente! ¡Miente usted! Entonces, ¿para qué supone que he venido a esta casa? ¿A estafarle? No me conviene. Yo no soy nadie y usted... Usted es el cura. Muy tonto sería yo el meterme en este lío por mil pesetas. ¿Qué cantidad ha dicho? Mil pesetas. Eso es lo que me robaron sus chicos. Mil pesetas. ¿Exactamente mil pesetas? Ni una más, ni una menos. ¿Y... en un solo billete de mil? Vaya, le veo muy enterado. Sí. Ahora sí. Y hasta puede que fuera... este mismo billete. Ese, ese mismo, reverendo padre. Ya sabía yo que me lo devolvería. Yo siempre me he fiado de los curas, ¿a usted? Adiós. Tomé. Restituidas sus mil pesetas. ¿Algo más? No, solo venía por ellas. Ya las tiene. Salga inmediatamente de mi casa. ¿Eh? ¡Arrea! Hombre, mira, ahí tenemos a nuestro amigo. Sí. Estos granujas cuando ven un tricornio... ...son capaces de rezar tres partes de rosario. ¿Qué traes ahí? La compra. Cosas buenas, don José. ¿Has pagado? Pagaré, pagaré. ¿Tú crees? ¿Con qué? No me iba a decir que el billete de ayer era un prospecto. El billete de ayer no existe. ¿Voló? Se fue por donde vino. Lo ha vuelto a meter en el cepillo. O es una cosa así. ¿Eh? ¿Por qué no entramos? No quiero atraparlo ahí dentro. Además, no tiene otra salida. ¿Ves? Buenos días, buenas, señores guardias. Buenos días. Espera un momento. ¿Qué desean? ¿Qué? De los jueves eucarísticos. ¿Qué hacías en la iglesia? Es que en España no hay libertad de cultos. Y ahí dentro está todo como estaba antes de entrar tú. A mí que me registren. No llevo ni cinco centímetros. De todas maneras, tendrás que venir con nosotros. ¿Eh? ¿Por qué? Ya te lo dirán en el cuartelillo. Pero, hombre, pero si yo soy de derecha de toda la vida. ¿De verdad, hombre? ¿Viene Ramón? Voy enseguida. ¿Qué haces? Arreglame un cuadrito que estaba torcido. ¡Don José! ¡Venga, cojo! ¡Venga, cojo corriendo! ¡Señor coajutor! ¿Qué pasa, Ramón? Que si es verdad que usted volvió a meter aquí las mil pesetas... Esto no es un cepillo. Esto es una incubadora. Fíjese. Aquí hay por lo menos cinco mil duros. Veremos quién lo reclama mañana. Demelos que a mí. A mí no me lo saca ni el ministro. No, no, Ramón. De este dinero no podemos gastar ni un céntimo hasta averiguar su origen. ¡Para de ser! La casa es la moneda que es donde se fabrican todos. ¿Has sido tú? ¿Y tú? Yo tampoco. No mintáis. ¡Decí la verdad! Ya le he dicho que las primeras mil pesetas sí que las metimos nosotros en el cepillo. Pero las otras, anda mi madre. Si entre todos no hemos visto nunca tanto dinero juntos. No insista más, don José. Se nota en la cara de los angelitos que no mienten. Anda, denme un billete a los gordos que voy a pagar en la tienda. No, no esté convencido. Es imposible que... ¡Pah! ¿No le hará a los ángeles a San Isidro? Pues imagínese un milagro de esos. Y no se preocupe de más. Anda, Ramón. No digas más tonterías y ve a abrir. Eso de que el que roba a un ladrón tiene cien años de perdón es un refrán y nada más. No se puede robar ni para hacer con lo robado una obra de caridad. No habrás sido tú. Tú, a ella, ¿no? Este es tan honrado que cuando robo una botella de vino para su padre, luego devuelve el casco. Bueno, hablo en serio, ¿eh? Pensad que de un momento a otro puede presentarse aquí la policía. No miente la bofia, don José. Don José, la popo, la policía. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Es usted el señor coazcutor? Servidor. Sentimos molestarle, pero... Vienen ustedes en busca de 25.000 pesetas, ¿no es así? No se anticipa que a lo mejor no es esto. Sí, de eso se trata. Aquí las tienen. Mis pesetas. Vaya, enhorabuena. Gracias, señor guardia, digo, señor policía. Pues será cierto el cuento del cepillo de los pobres. Sí, sí, ahí encontramos el dinero. Este señor fue la víctima del robo. Yo también le felicito. Gracias, señor cura. Ahora, quería decir algo en favor de mis muchachos. Estoy formándolos, transformándolos, mejor dicho. Ya, ya, yo me he propuesto que lleguen a ser hombres de bien. Para continuar mi obra, han de seguir a mi lado. Y para todo eso ya contaba usted con este dinero. Si en lugar de caer en sus manos, hubiese caído en otras, seguramente ahora no estarían en las mías. Bueno, las daba todas por perdidas. Me imaginaré que solo he encontrado 20. Las otras cinco, para su chico. ¿Qué dice? Entonces, mis muchachos... Unos angelitos, don José. Ya se lo decía yo. Esto es una ayuda para que nos haga hombres de bien. Contra menos ladones, más seguro tendremos el dinero. Tome. Que Dios se lo pague. Mira, Ramón, ¿las ves? Cinco mil pesetas. Estas son nuestras, de nuestros chicos. Un momento, señor coajutor, y refrene su alegría. Oiga, oiga. Antes de que se las mangasen, ¿eran de usted lo que se dice de usted? Naturalmente, hombre. Ah, bueno. Ahora puede usted seguir hablando, señor coajutor, y yo de si quiere. Sí, Ramón. Quizá no comprendan ustedes lo que me sucede. Pero lo que hoy ha ocurrido aquí es como un milagro. Como un doble milagro. Muy bien, muy bien. Magnífico. Gracias, hijo, gracias. De nada. A veces los periodistas servís para algo. Un poco de respeto a la profesión, don Felipe. ¿Y tú crees que este artículo dará resultado? A mí me parece que sí. El espíritu caritativo de Madrid se volcará sobre el suburbio. Todas las clases sociales acudirán en su ayuda. Las penas, sacrificios y amarguras de ese benemérito sacerdote no habrán sido estériles. Ahora recogerá para sus chicos el fruto de su cosecha. ¿Qué querés que les enviemos? ¡Mucha repa para el frío! ¡Eso es! A este le sobra lo que a nosotros nos falta. ¿El qué? Ni. ¿Desea algo el señor? Un cura. ¿Cómo? Digo, un cacete. Ah, está bien, señor. Oye, ¿no te parece exagerado todo esto? Lo del cura. Yo conozco el barrio. Y si es verdad que se ha metido ahí con sotana y todo, ríete de los paracaidistas. Dimas, señor, tenemos que enviar una cosa, recuérdamelo. Bien, señor. Buen cachopapel hay ahí. Sí, es verdad. Oye, oye. Anda, ¿conoces a este tú? Sí, es el padre José. Vamos a llevárselo. A lo mejor le damos una alegría y nos invita a merendar. ¡Vamos! Estos periodistas son el mismísimo diablo. Conocen nuestra vida mejor que nosotros. Pero esto es exagerado. Yo no me he pasado nunca ocho días sin comer. Convendría escribir una carta aclarando las cosas. Y diciendo además que aquí nos lavamos los pies con caldo de gallina. Para que los que piensen en ayudarnos se vuelvan atrás. Ya era hora de que nos echasen una manita. Ya verá cómo comienzan a llover donativos y más donativos. Sí. También yo tengo el presentimiento de que todo va a cambiar. Se acordarán de nosotros. Y habrá algún niño del barrio de Salamanca que nos envíe un traje del año pasado para que tú puedas quitarte ese que llevas con tanta ventilación. Es que tiene corriente de aire. ¡Uf! Con sopa. Y unos zapatos que le vienen estrechos a un niño de la calle de Goya servirán para que tú puedas quitarte esos que a ratos bostezan y a ratos se rían a carcajados. Y usted que lo vea, don José. Y a ti, Marcelino, ¿cómo te quitará el frío de la Navidad que se aproxima ese jersey que no es del color que le gusta a un niño del paseo de Rosales? ¡O de chamberlín mientras caliente! Es verdad. Y quién sabe si alguna madre que no llegó a serlo envíe para este recién llegado la ropa que hubieran abrigado a su pequeñito. ¡El mundo está en el niñero! ¡Y se chupa al higredor! Debe preparar un segundo reportaje sobre la parroquia del niño Jesús. ¿Tiene datos? Procuraré inventarlos. El público quiere que le hablemos de lo que estando cerca de él no sabe ni que existe. ¿Usted ha conseguido conmoverlo? Va. 50 cartas, 6.000 pesetas... Se ha puesto en marcha una suscripción con la que no contábamos. Ya estoy viendo los titulares. La nochebuena está próxima. Que sea también buena para los niños del suburbio. ¿Qué le parece, jefe? En cierta ocasión me dijo que vivía aquí porque no encontraba inquilinos para esta casa. ¿Ciertamente? Pues yo he encontrado uno. ¿Ah, sí? ¿Quién? La parroquia. ¿Qué pide usted de alquiler? No sé, me cojo usted así tan de sorpresa. En fin, por ser para usted, 500 pesetas. De acuerdo, esperaba que me pidiera usted más. Yo no esperaba que me diera usted tanto. ¿Cuándo podrá dejar la casa libre? La semana que viene. ¿Firmamos el contrato? Cuando usted quiera. Voy a redactarlo. ¿Andaré mal de la vista? Aquí leo gratuitamente. Sí, sí, eso dice. Señora, yo no sé... Sí, aquellas voces me hicieron pensar y llegué a comprender que no basta ir misa todos los días ni redactar unos magníficos estatutos. Peripino. ¡Una, feata, consulero! Gracias, don José. Sí, ya sé que es usted ventríloco. Señora, yo le pido mil perdones por todo, pero esta vez piense que ha sido el loro. Yo estoy tan emocionado que con mi voz no podría decirle nada. ¡Viva el cielo! ¿Este también? No, no, ahora ha sido el loro. Ah, gracias. ¡Hola, Majo! Y esta es la guardería infantil. ¿Y a estos también los tienes a toda pensión? No, solo durante el día mientras sus madres van a ganarse la vida. Están atendidos magníficamente por doña Casilda y a ratos por Ramón que nos ha resultado un niñero formidable. Y encima sufra. ¿Cómo anda el pequeño Ramón? ¿Te pone con regularidad? No, te pone y me pone perdido, sí, señor. A este chico lo coloca usted de angelito en una nube y me hago rico vendiendo paraguas. ¡Ey, va, se da mío! No, no, se dice pipí. Déjalo en la cuna, Ramón, y vente con nosotros. Luego tienes que acompañar a don Felipe. Y aquí, sin exquisiteces culinarias, pero abundante y sabroso, se condimenta lo que... Lo que a los pocos minutos desaparece con velocidad de vértigo en la barriga de estos angelitos en este otro lugar. Hace un mes da la pena. Ahora da gloria verlos, ¿verdad? Y todo gracias a la caridad cristiana de este medio Madrid que ha acudido a nuestra ayuda. Y esto es una muestra de lo que ansío que sea nuestra futura escuela de aprendices. Andando el tiempo, ya verá cómo logro formar aquí hasta peritos agrónomos, que es lo más difícil que se me ocurre. Y mire la aplicación de estos muchachos que se han propuesto llegar a ser los futuros pitágoras del barrio. Y esta es la pequeña clínica en donde mi amigo el doctor, a quien se debe en gran parte esta obra, presta asistencia a los muchachos y a sus familias. Y a los que no tienen nada que ver con los muchachos ni con las familias de los muchachos. Muy bien. ¿Qué te pasa, pequeño? ¡Cosas de fútbol, don Felipe! ¡Me han hecho un pau! ¡Claro, que lo tienen en los ojos! ¡En los seis! ¡Claro, que lo tienen en los ojos! ¡Claro, que lo tienen en los ojos! Tenía mucho razón muy felices al decir que los niños son buena tierra para sembrar. Y que almas las suyas, oro de ley. Solo era necesario encontrar el filón y limpiarlo de escoria. Y ahí les tiene. Todos están maravillados de ese pequeño universo de musgo y de corcho que revive el nacimiento del Señor que esta noche conmemora el mundo cristiano. Tengo que hablar al señor obispo de tu obra. No debe permanecer ignorada por más tiempo. ¿Hasta dónde quiere llegar? Si se lo dijera, se burlaría de mí. ¿Burlarme? Si tú te empeñas, te traes piedra a piedra al monasterio del escorial. ¡Que pases una feliz noche buena! Aquí estoy. Cuando usted quiera, don Felipe, estoy a su disposición. Bien, vamos. Ya verá, José. Verás cómo los feligreses de mi parroquia se han acordado de la tuya en estas pascuas. Vas a tener que alquilar un carrito de mano para traerlo todo. Hombre, don Felipe, ¿se olvidó usted de la cuesta de las ventanas? Bueno, te pagaré un taxi y por ser Navidad te convidaré una copita en casa. Gracias, don Felipe y Felipe Pascua. Bueno, al revés. Gracias, don Pascua. Vaya, ya se me ha subido la copita a la cabeza. Bueno, vamos. Andando. Adiós, José. Adiós. Y no tardes, Ramón. Ya estoy de vuelta. O montado en el carro o tirándome el taxi. Ah, bueno, al revés. He oído que le llamaban José. Sí. Usted entonces será ese padre José tan nombrado. ¿Qué desea de mí? No sabe quién soy. Si no me lo dice. Manolo. Hijo. Hijo. Vuestro padre ha llegado a tiempo de pasar las Navidades con vosotros. ¿Habéis tenido más suerte que yo? Yo me tendré que conformar con escribir una carta a mi madre. No sé cómo ha sido, pero alguien que no dio su nombre pagó la fianza y me dieron suelta. Y aquí me tenéis con vosotros para que pasemos juntos el día de Nochebuena. Que no sé por qué le llaman Nochebuena. ¿Y ahora qué piensa usted hacer? ¿Quiere que le busque un empleo? Bueno, los que salimos de la cárcel donde hemos estado por... Bueno, ya me entiende usted. No encontramos ni una sola puerta abierta. Procuraré resolver sus problemas. Tiempo perdido, señor cura. Bueno, ¿y tú qué me cuentas? ¿Eh? Déjame, déjame. Yo quiero que me pase José. No se ponga triste por eso, padre. Pastor José, ¿cuánto le quiero? Yo también te quiero, pero has de querer a este señor. A este no lo conozco. Claro. Era tan pequeño cuando me... trencaron. No hables de eso, padre. Ya verá usted como dentro de un mes le quiere tanto como nosotros. Sí, claro que sí. Pero no es tonto el chico. Ya sabe a qué árbol se arrima y al que no debe arrimarse. No tome así las cosas. Es natural que no se acuerde. Es natural. Pero duele, ¿sabe usted? Duele. En fin, vení para verme de cuando en cuando. Todos los días, padre. Por la mañana y por la tarde. ¿Quiere que vaya a hacerle compañía? No. Vosotros seguís con el padre José, que ha sabido hacerle padre mucho mejor que el vuestro. Adiós. Pues yo no pienso apartarlos del cura. No. Allí sopas calientes y conmigo piojo. Además, no son mis hijos los únicos. Tiene razón. Mira, este se ha pasado toda la vida hablando mal de los curas. Y ahora deja que su chico vaya toda hora cogido de la falda del capellano. Hablaba mal de los curas, porque ¿qué va a decir uno de los curas si no habla mal de los curas? Oye, pues es verdad. Pero lo malo es que me le han catequizado, ya que no sabéis lo que me ha propuesto esta mañana. Que lleves un anda en la profesión. ¿Qué va? Mucho más gordo. Que me case... con su madre. Y se casará de blanco la feliza. De verde. No se extrañe. Mi chico le ha declarado una guerra al vino que no me deja ni... olerlo. Este cura va a arruinar la provincia de Valdeteria. ¡Eres mío! Que lleva cinco días dándome la tabarra para que vaya esta noche con él a la misa al gato. Oye, ¿por qué la llamarán así? ¿Será que reparten pollos? Yo me apunto. Y repetirá el cuento el tartaja. Dominón. Obisco. Pues mi hijo, que mejorando lo presente es un ruiseñor. Va a cantar esta noche. Tanto margo. Voy a ver si tengo un fleta en la familia. Muy bien. Muy bien. Y tu ronda, bueno, señor. Echaré zapada por... Ahí está don José. Dale esto también. Gracias, don José. Muchas gracias. Gracias, padre. ¡Mu, mu, mu, mu! ¡Mu, mu, mu! ¡Mu, mu, mu! ¡Mu, mu, mu, mu! De nada, hombre, de nada. Y ahora que habéis terminado vuestra cena de Navidad... ¿Y cómo hemos cenado? ...quiero contaros una pequeña historia. Es una historia muy sencilla, pero que hace el milagro de que en esta noche miles y miles de hombres, de mujeres y de niños también de todo el mundo, se sientan mejores y se quieran más que otros días. Es una historia... ¿Qué no la cuenta, muñeco Pepito? ¡Sí, que la cuenta! ¡Mu, mu, mu! ¡Callaos! No. Pepito no puede ya contaros ninguna historia. Tuvo que irse muy lejos a ganar dinero un día que a todos nos hacía mucha falta. ¿Os reís? Ah, verdad. En fin, es natural que os produzca risa su recuerdo. Era gracioso, ¿verdad? ¿Os acordáis de sus chistes malos? ¡Que te pego, Pepito! ¿Con engrudo? ¡Si no está roto! Y tiene razón. Se encuentra en perfecto estado de salud. Aquí le tiene un reto. ¿Qué es esto, Ramón? Pepito, que viene a felicitar a usted las Navidades. Se aburría de estar en el escaparate y un día vio a don Felipe que salía de su casa y le dijo... ¿O me lleva usted con el señor coajutor? ¡O me pego una patada en el niño! Y don Felipe, para evitar mayores males, me dijo... Anda, tómate la copita y llévatelo en el taxi. ¡Ahí va! ¡Qué gordos están estos chabones! ¡Tenéis la barriga llena, ¿verdad? ¡Sí! ¡Estamos que reventados! ¿Y tú cómo estás, Pepito? Pues muy contento de veros. ¡Granujas! ¡Granujas! No les llames así. Ahora son todos muy buenos. ¡Anda, mi madre! ¡Si está aquí el señor coajutor! ¡Dichosos los ojos! Muy dichosos, Pepito. No lo sabes bien. ¡Oiga, reverendo! ¡No pongas de esa cara! ¡Yo también estoy un rato emocionado! ¡Paro, disimulo! ¡Viva! ¡Viva, muchachos, Pepito! ¡Viva! ¡Viva, muchachos! ¡Viva! ¡Gracias! ¡Gracias, chavales! ¡Gracias! ¡Qué oscura! ¡Viva! ¡Gracias en nombre del señor coajutor! ¡Ay, ma, pues no estoy llorando! ¡Viva! En la fábrica no quedará esta noche más que el guarda. Y puede caer... Un buen fajo de billetes. ¿Qué contestas? Por tus hijos no te tienes que preocupar. Tú mismo lo has dicho. Viven mejor sin ti. Bien. Empalmaremos una condena con otra. No, en esta no nos echan el guante. ¿A qué hora nos reunimos? A las doce y media. ¿Dónde? Al lado del transformador. Allí estaré y que el diablo nos lleve. Bueno, nos vamos. Hasta luego. No faltes. Descuida, hombre. Descuida, hombre. Descuida, hombre. Descuida, hombre. ¿Qué? ¿Se ha puesto contento el padre? Sí, muy contento. ¿Qué te ha dicho? Pues que seáis muy buenos y que os portéis bien. Que si va a venir, pues no sé si podrá. Y si va a venir, pues que seáis muy buenos y que os ha dado. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!